¡Hey! ¿Qué tal gente? ¿Cómo han estado? Espero que estén bastante, bastante bien. Los saludos amigos, son Jacky, les da la bienvenida a una partida más de DJ Light. Y bueno, vamos... Estaba viendo cómo subir y ya se me fue. Ok, por acá. Vamos a darle. Y bueno, nos quedamos con que vamos a buscar a Jade en la universidad, así que vamos a darle con todo. Vale, métete. Vamos a ver qué encontramos. ¡Ay! ¡Hasta dañañeras! ¡Oye! ¡Chequense el pinche parkour! ¡Ay! Me trabé, no sé qué hacer. ¡Vale! ¡Cállese! 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 Ahí está. Bueno. Nos quedamos aquí y vamos a ver qué onda con ese desmadre de Jade. Se supone que ya el doctor había encontrado las muestras y todo ese desmadre. Obviamente para la investigación de la cura y dejar de utilizarla en piscina. O sea, el buscar algo más. Entonces nosotros vamos a investigar y la verdad es que lo voy a hacer largo el capítulo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque yo no? No, no es cierto. ¿Por qué? Pues nada más se me antoja hacerlo larguito ya. Ya hace falta. Y bueno, me he dado cuenta que últimamente hay mucho hijo de la TIC por aquí. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vale! Tranquilos, tranquilos todos. Tranquilos, tranquilos, tranquilos todos. Tranquilos, 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 tranquilos. Tranquilos, 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 tranquilos. ¡Vale! Tranquilos, 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 tranquilos. Oigan, aquí como se ponen ya más... ...más feroces. ¡Ay! Y se me voy de este ladito. ¡Ey, acá! ¡Ey! ¡Ey, ustedes! ¡Ay, qué desmadre con los zombies! ¡No manchen la matadera que estoy haciendo! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Vamos a comprar todos. Y este es ir mejorando. ¡Eh, pisotón, échale! Esto es lo que me interesa, subir más rápido. Bueno, vamos a ver qué encontramos. ¡Oh, qué buena habilidad! ¡Oh, qué buena habilidad! ¡Órale! Pero ya ni veo. Hay muchos cuerpos... ...cuerpos por aquí, clapa. ¡Escale bien! ¡Hasta los cigarros traía todo ahí! ¡Ahí! ¡Escale bien! ¡Escale bien, suerte! ¡Escale bien! ¡Escale bien! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos a seguir matando! Bueno, ya creo que Tienes que hacer algo Desde mi punto de vista Eso está Ah, por cierto Y como pueden ver Y darse cuenta Estuve Desbloqueando estas basecitas Obviamente pues Hay que ir mejorando el personaje Y obviamente no hay que desaprovechar Cada oportunidad que hay Ahí está Ah, chingrón ¿Qué es eso que me apareció? O bueno, a ver Aquí se supone que hay un hijo de Tik Que me puede vender cosas Por cierto ¿Dónde vienes? Ah, eres una nada más Vente Oh, no manches Voy a ser bien rico aquí Miren Con todo esto ya armé Bien sabrosa una tienda Casi, casi Ven Ven mamacita Engache Ya sé que quiere Órale Tranquila A ver ¿Quiere pleito? Órale ¿Quiere pleito? Ahí está Ahí lo tiene Ahí lo tiene Que la verdad Es bastante booty Oh, no manches Qué fresa que tenga todo esto A ver Véngase para acá Miren Esta es la universidad Déjenme en paz Yo quiero andar caminando Por las calles Tranquilamente Ay, 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 ay Olvídelo Miren Bueno, ya vamos a buscar este Oh, ya me acordé que podía hacer eso Uy, ya ni me acuerdo de que tenía esa habilidad al principio Yo me aventé casi todo el gameplay aquí Pero está bien chido Bueno, ¿saben qué? Vámonos de aquí Ya me aburrí Ahora sí Ya me aburrí Oh, qué sabrosa está esa habilidad, eh A ver, por aquí dice Hay un vendedor Si no está muy lejos Voy de vez Se supone que debe de estar por Ahí ¿Qué pasó, papá? A ver ¿Qué tienes? No, 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 no Oh, sí Nada más a comprarle las armas Nada más para que vea que soy buena onda No hay ranuras Ok, a ver Inventario de diseño A ver, ¿qué compré? Vamos a Desmontar, 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 desmontar Desmontar Y de hecho Dejen les digo que tengo Esta Excalibur Que a comparación de las otras Esta está mejorada En cuanto a manejo Y Poder O sea, esta ya viene mejor Este Más galletona Así que no puedo mejorar esto Chihuahua A ver Bueno Nada más para eso Las voy a estar comprando Porque al estarlas desmontando Gente Déjenme les digo Que tienen la posibilidad Voy a mover La cámara para acá De Obviamente De tener mejoras Más Pros Que nada, eh O sea Que lleguen a tener Una arma La verdad Bastante chingona No, debe estar Paquete de suministros Órale ¡Cájense! Ustedes sigan Ustedes sigan Ustedes sigan No, es que se está muy lleno Ustedes A ver A ver Ahí está Pero Llegale Lejos Papá Ahí Encajense Encajense Avientense Uno tras otro Órale 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 Muchísimo ¿No? Severa Aquí tengo que andar Bien atento Con este desmadre Vámonos Vámonos Voy a recoger Todos los suministros Gente Ok Realmente Me van mejorando Por lo tanto Voy consiguiendo Puntos de habilidad La verdad Es algo que ya quiero Ir mejorando Esos puntos Todos Jalapa Ajado Solo quería recordaros Que no os hagáis rosantes Cuando caiga la noche Vén aquí Íltima y me hago Puntos Pero no asume A ver Esc например Unлен No Y la hay, cabrona Que pedo con esa Ya, vámonos Ya va a caer la noche Ya nos va a caer el chamuco Muévete, no te atores A ver, trépale Ok No, pues hoy estoy Bastante, bastante Nudo en este desmadre Y bueno, como se han dado cuenta Desde el video del pasado Y he modificado un poco Donde grabo Y lo pueden ver hasta en el fondo Donde ya muestro todo lo que tengo Eh amigo, ¿has visto a una mujer llamada Jade Ademar? Melena oscura, dura de pelar Estuvo hablando con no sé quién por allí Gracias Ok Vamos a entrar Y vamos a ver qué desmadre A ver, no estás mal educado Jade Jade ¿Estás aquí? ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Marihuana, drogas ¿Qué tienes para ofrecer, papá? A ver Es este No lo voy a soltar Ahí está, papá Oh, pégate Luego tú dices groserías, papá Ah, bueno La pistola no La pistola sí me sirve Es así La voy a poner aquí Tranquilo, papá ¿Puedes ayudarme? Estoy buscando a una joven Pelo oscuro, menuda, con malas pulgas Se llama Jade Ademar Sí, estuvo aquí Casi coincides con ella Se pasó un rato esperando aquí con el ceño fruncido Y después se largó Maldita sea ¿Dijo a dónde iba? No Pero tú eres Crane, ¿no? Dejó esto para ti Esamir ¿Para qué me dejaría esto? Bueno No sabría decírtelo Pero me pidió que te dijera Nunca más No sé qué diablo significa eso ¿No tienes más drogas o algo, papá? No, manch, puedo vender un buen de cosas ¿Trato hecho? Si a ti sé rico, papá Te estoy pagando la universidad de tus hijos Si me has agradecido Jade, soy Crane ¿Me recibes? Jade, ¿puedes oírme? Troy, soy Crane ¿Me recibes? Crane, estaba a punto de contactar contigo ¿Sabí qué? Sabí Ya ha arreglado lo de las interferencias Y será mejor que vuelvas aquí de inmediato Tienes que ver esto ¿Qué? ¿Qué tengo que ver? Lo que ha ocurrido fuera Tienes que verlo con tus propios ojos Ven Ven aquí, ¿sí? Lo digo en serio Os habla Ayo Ya sabéis lo que hay que ver ¡Corre! ¡Corre! ¡Ay, qué loco! Ya vieron ¿Vieron? Vean el edificio ¡Ay, güero! ¡Qué bueno que no caí! ¡Oh, yo quiero llegar rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! Porque aquí, la neta Estuve, por cierto Dándole vueltas aquí al mapa Ya vieron que estuve desbloqueando y todo eso Y la verdad Está más cabrón en los personajes Ahora los Los zombies están más cabrones que antes Entonces Vamos a ver cómo nos va En esta partecilla ¡Ay, güero! Así que vamos a ver cómo Cómo está este desmadre Y, ok, ya llegué ¡Ay, qué bueno! ¡Oh, se ve bien loco cómo se ilumina, eh! No me hay que ir por el lado difícil Bueno, ya cayó la noche Y este desmadre se ilumina bastante chingón ¡Ay! ¡Casi no llego! ¡Casi no llego! ¡Casi no llego! ¡Ay, qué bueno! ¡Qué tranza, papá! ¿Qué tienes? Inventario Pues vamos a estarlos desarmando las armas Y vamos a guardarlas Que no me sirven En este momento Como es esta pistola Y esta No, esta escopeta Vamos a echarle una espada ahí En el hueco que quedó Listo La verdad Así consigo unas piezas Bastante chingonas Para ir mejorando ¿Qué está sonando? ¿Qué pasó? ¿Qué ha habido? ¿Por qué, mamacita? ¿Por qué? Hoy ha visto la luz Un informe interno Del Servicio de Auxilio Internacional Que, si se confirma Implica al SAI En una conspiración criminal De amplio alcance Según el informe En lugar de buscar Una cura para el virus Harran El SAI Planeaba utilizarlo Como arma Y vendérselo Al mejor postor La reacción A nivel mundial A... No, no Pasa la parte importante ¿Qué? Yo era el último Superviviente En cuarentena No puedo creer Que esté vivo No sé cómo Escapé con vida Lloramos por aquellos Que no sobrevivieran Pero como el presidente Dijo en su discurso De hoy La vida es para vivirla No, mamá El ejército Ha buscado A la verde ¿Cuál? Pero no queda nadie Salvo los infectados Según el coronel Tanner Cuando el proceso De descontaminación Haya terminado La infección Habrá desaparecido Che, vendido Esto es obra del ministerio Están justificando La destrucción De la ciudad Ante el resto del mundo Crane Antes de que salgas De aquí corriendo Hemos tenido una idea Para transmitir el mensaje Íbamos a colocar Explosivos en un edificio Y a detonarlos Formando un dibujo Algo que los zombies Jamás podrían hacer Nuestro corredor Michael Está en el edificio Correcto Pero no puede llegar A los pisos superiores Hay demasiados Mordedores Odio admitirlo Pero ninguno de nosotros Es lo bastante fuerte Para ser el Hay voy Hay que hacer algo De una puta vez O tú, yo, Jade Y los demás Volaremos en mil pedazos Dile a Michael Que iré a ayudarle Mientras Te pondrás en contacto Con Jade Y la convencerás Para que se reúna conmigo Te doy la palabra Ya estás Vas, carnal Vas, ¿qué es? Train Una cosa más Nel Ya me voy Me voy, me voy, me voy Me voy a dormir Porque la neta No quiero Soy bien Hay un niño No hay más Vamos a dormir Uh, qué loco Puedo volar No, no es cierto Ay He visto una bengala por aquí Alguien se habrá encontrado Con unos bandidos Alguien va a morir pronto Yo no vengo a hacerlo De samaritano ahorita Ah, bueno, sí Oh, ya no Es que sí, ciertas series Estas me dan bastantes puntos De samaritano ahorita No, no, no No, no No, no a ver que tienes para vender y los botiquines listo con eso gente gracias muchas gracias no le entiendo la diferencia entre esta pistola 9 milímetros y ésta mire daño o está más galletón a ésta ok ahora sí ya le entendí la diferencia entre una y otra pero vamos a seguir con nuestro camino la verdad yo creo que antes del próximo capítulo de este grandioso juego de de ley yo creo que voy a ay bueno puedo caer bien voy a adelantarle voy a hacer misiones secundarias obviamente para tener mejoras en mi personaje y bueno ay aquí había conseguido suministros porque me acuerdo vamos a darle papá vamos a darle si voy a hacer misiones secundarias para tener este más poder en cuanto al personaje a ver sacos de té a poco no los mareé y miren ya se les dejaron los ojos es que es bien molesto esa parte de que tengan los ojos así como que nublados porque únicamente no pasa este así con el personaje en sí sino también cuando mató a zombies y como que no por cierto se me olvidó ni modo es que siempre cierro todo 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 para que no salga el ruido yo la dejé la ventana abierta entonces esta de aquí esto que ven es la ventana pero también se cierra que se guarda bien el sonidito entonces órale como llego para allá ah y esa fuerza es por aquí vamos a nadar como les gusta que nade entre la porquería en la alcantarilla quédate carnal hey eso papá así perdió el diablo así perdió el diablo ahí te va un llegue a ver no le estoy ocupando ok tiene talla 3 de uso uy ábrelo cinta sí porque la verdad este me dan mejoras el estar recogiendo estas cosas no lo sé sacudete eh verde y 1800 puntos los reventadores estallan ya sé papá es que fue así como que zombie espada no 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 el que el es amarillo que el Ahí les voy Ok, hay que ir corriendo Présticamente en estos desmadres Ok, bueno Con fuerza, papá, con fuerza ¿Otra vez? Lo siento, las piernas Estoy siendo zombie Nunca voy a lograr Terminar el juego si sigo en este desmadre El alcohol El marrito, a ver Marro, ahí no es masa, perdón Bueno Sí, es marro, aquí, bueno, yo le digo marro Es más Es un martillo, ¿no? Muy grande Joder Ya casi, papá No te preocupes, ya casi lo era, papá Perdón, carnal No pretendía asustarte ¿Eres Michael? Está bien Uf, Troy dijo que estabas de camino Dios, menos mal que no me ha visto pegar ese salto Nunca más me tomaría en serio ¿Te gusta, eh? ¿Cómo no va a gustarme? ¿La has conocido? Por eso me presté voluntario ¿Estás arriesgando tu vida ante una horda de zombies caníbales para impresionar a una chica? Antes del brote Lo más impresionante que había hecho era ganar un concurso de ortografía Troy jamás se habría fijado Un concurso de ortografía Debo aprovechar mis oportunidades Qué pedo con mi carnal Lo que tú digas Cuéntame lo que tenemos que hacer Bueno, intenté terminar el trabajo Pero no pude pasar de la novena planta Déjamelo a mí Lo que hay que hacer es coger estos explosivos Encender las estufas Y colocar las cargas en unos apartamentos concretos Y eso formará un dibujo, ¿no? Un dibujo que nadie podrá considerar aleatorio Si se las arreglan para explicar esto Nos quedaremos todos muy impresionados Ahora, si estás listo Tu primera parada es la décima planta Aguanta, carnal Aguanta, aguanta Aguanta Si, no, pues hay que recoger de todo A ver Unos clavos Café Fíjense que tengo mucho café para vender Una llave Stilson Ay, güey Ahorita cierro, papá Ay, mamá Tengo medio Tengo medio Tengo miedo Oh, mierda Oh, ya me la vaciaste Una botellita Eh, quiero tomar Una pa'l susto Yo dando a la espalda tranquilamente Qué sabrosa, eh Eh Se borró el número Eh ¿Dónde están? Eh Préstenme la bici Para ir más rapidito, ¿no? The bike Eh Un rechazo Un rechazo Vamos a hacer un ritual, carnal Vamos a hacer un ritual Oh, bueno Nadie se presta ya para divertirse Ya Ya son unos amargados ¿Qué es eso? Y todavía sirve el ascensor, eh A la vez ¡Ajá, mamá! ¡Ajá! ¡Ajá! Pero ¿Qué? A conocer Algo de medio Tengo que ir del hueco ¡Mierda! ¡Maldito sea! ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Sí, sí Por ahora ¿Qué es esto? ¡Ajá! Ni Pedro Ni Pedro Dijo, Toño Así Todos zombies Vamos a subir Camínale, papá No te quedes ahí Luego Luego pajarillas ¡Ay! ¡Qué feo! Ah, miren Aquí sí se ven ¡Ey! ¡Huerita! ¡Huerita! ¡Ábrame! FB ¡Ay, güero! ¡Qué asco dar a Enderman! ¡Órale! ¡Ya les cayó! ¡Mujeres y niñas primero! ¡Órale! ¡Órale! Eh, me dejaron un chocolatito ¡Qué bueno! ¿Quién guarda chocolates en el refe? O sea ¡Por Dios! ¡No manches! Michael, estoy en la décima planta Perfecto ¡Busca los apartamentos 105, 106, 134 y 137! Me siento más limpio Menos sucio Ok A ver, a ver, a ver Rápido, 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 rápido Rápido, rápido, rápido Pues suena así Es que se va a poner sabroso aquí ¿Eh? Nada de espantarme Mamacita Nada Ni más ¡Ahí te va! ¡Ey! ¡Ey! ¿What? ¡Órale! ¿Qué me van a espantar? ¿Qué carajo? ¡Ay! ¡Me espantó! ¡Ah! ¡Soy hombre! No, no, cierto Se espantan A ver ¿Qué es con esto? A ver ¿Qué hay aquí? Soy muy curioso Me gusta estar Revisando todo Y la verdad No esperaba que uno de esos hijos de tic Explotara ahí Alcohol ¿Eh? Esto Échame El cebollero Los pasadores de la abuelita Bien El café de la mamá Las toallas de la hermana El chiste es que me va a cargar el payaso aquí, ¿verdad? No me gusta No me gusta No me gusta No, no gusta No me gusta Me choca cuando me pongo en Así como en estrés De choco Parece que uno anda dopado aquí Lo hará No, no, no Lo hará No, no Lo hará Lo hará Lo hará Tranquilos Todos vamos en paz Allá arriba uno Desde hace rato me está Me está echacaleando Y bueno ¿Qué estoy buscando por cierto? No sé, ya no me acuerdo ¿Qué dice? Colocan las bombas en los apartamentos Ok, este es un apartamento Obviamente Oh, ahí está Bueno, he terminado con el primer apartamento Buen trabajo Ve al siguiente Y salir del closet Ok, no Que Jota me iba a ir Carnal Se dopó No, no manches Bailó No aguantó la presión La mujer lo dejó Era su cumpleaños Perdí a su familia A sus hijos A todos los que quería Me ahorro mucho tiempo Haciendo eso Ay, qué gritos Les esperan esos gritos ¿Cuánto le queda a la espada? A ver Ahora todavía le queda Uso Ok Ok Ahí hay pomos Nada Nada que me sirva Ay, es estresante esto Y ya le hice que largue el gameplay Pero me vale Dije que le iba a ser largo Y largo va a ser El cebollero, papá El cebollero La carita de sanguichero Espérate primero antes Ahí está El segundo apartamento está listo Vaya Esto se te da mejor a ti que a mí Ahora tienes que Mierda ¿Qué ocurre? Michael Parece que tengo compañía ¡Atrás, mamones! Michael, sal de ahí Ponte a salvo No Puedo contenerlos Y tú tienes que terminar el trabajo No iré a ninguna parte Hasta que acabes ¿Qué hora? ¿Qué hora? Ay, descanso Pues vamos a tenerle que seguir, gente No vamos a dejarlo así Y bueno Vamos a descansar Y vamos a continuar Pues ya vamos a darle, gente Ya Vamos a quitar ese descanso Ya Vamos a continuarle Ah, no Era para acá Sí, es cierto Y aquí desde hace rato Me está esperando un hijo de la TIC ¿No? Ah, chido, ¿no? Si de aquí vengo, ¿no? Onceavo piso Verde Hasta eso me espanto Vamos a ver cómo va la espada ¿Verdad? Tranquila, mamacita Tranquila Ay Pero qué show con su vida Ah, típico zombie que se salva No hace bala Ay Pero qué pedo con su vida Más tranquilos, muchachos Más tranquilos Bien Miren los cascos Para las reparaciones Aquí Tres Me quedan tres de ataque Con este Antes vas a echar La exploración Aquí a completa Ay Cuero ¿Qué sonó? Me espanté Ahora le abre 130 Ahí puede ser la carnal No Ok Ok, para acá no tenían que venir Yo pensé que sí Pero no Ya debimos que no Vamos a darle para ahí arriba Oh, piso Piso para todos Vamos Tranquilo, carnal ¿Qué es eso? ¿Se acuerdan que había un niño que así lloraba? ¿Qué? ¿Pero estaba lejos de la explosión? Qué loco ¿Qué suena? No me digas que había uno de... Ah, con razón Pues ahí ya había uno Vamos a ver rojito, pero es más segurito Embárrate, carnal, embárrate Eh, no, esa habilidad ya me sale mejor Ah, créanme que sea al principio así como que llegas y agarras el juego y dices ¿Qué pedo, no? Que saca bien de onda todo ese desmadre Que dure, que dure el efecto ¿Ya no está el niño chillón? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡Qué pedo! Me está entrando una psicosis Como no tiene ni idea Por oír ese esquincle ¡Cálmate! ¿Hay un niño llorando? ¡Verde! ¡What the fuck! Lo mismo digo ¡No, ma! ¿Qué pedo con ese esquincle? Si tú no aguantas... ¿Eh? ¡Solución! Hay que sabérsela ¿Qué es? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Me agarra la huesuda! ¡Ay! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ya me agarró! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! ¡Brijos de la Tik! ¡Inche, escuinkle, tan más feo! ¡Cálmese! ¡Cálmese! ¡Este chango loco! ¡Cálmese! ¡Cálmese, carnal! ¡Cálmese, carnalito, calmado! ¡Qué miedo me dio eso! ¿En serio? ¿Esto es juego? ¡Está retorcido! Nunca había visto... ¡Es aterrador, ¿no? ¡Ver un niño zombie! ¡Es realista, ¿no? Pero... ¡Ah! ¡Qué pinche aterrador fue eso! En mi vida pensé que un juego sacara realmente a un niño zombie Miren... ¡Vamos a recoger lo que nos sirva y nos vamos! ¡Lo que nos sirva y nos vamos! ¡Eh, miren! ¡El techo del póster! ¡No, man! ¡Imagínense! ¡Después de eso, bañarse, carnal! ¡A bañarse! ¡La verde con este! ¡Vamos! ¡Munición de pistola llena! ¡No! ¡No, eso sí me aterró como no tiene ni idea, eh! ¡Oh! ¡Qué aterrador! ¡Todo listo! ¡Bien hecho! ¿Y, um... ¿Podrías volver a bajar? ¡Ahora mismo no me vendría mal un poco de ayuda! ¡Ahí voy, carnal! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Maldito hijo de... ¡Dios santo! ¿Michael? Escucha, si no sobrevivo, tienes que coger... ¡Suéntame! ¡Coger el detonador! ¡Salir de aquí echando leches y volar esto! ¡Deja de decir tonterías, Michael! ¡Sal de aquí y vuelve con Troy! ¡Deja el detonador y vete ya! ¡Michael! ¡Michael! ¡Ya bailo! ¡Mierda! ¡Ah, chingada! ¿Cómo voy a llegar aquí? ¡Ah, chingada! ¡What? ¡Oh! ¡Es cierto! ¡El elevador cuando se abrió! ¡Oh, chingada! ¡Guau, guau! Ya ven, a uno no lo dejan ser. ¿Esto no funciona? Y miren, ahí hay un zombie. Esperando, chacaloso el cabrón. ¡Eh, a huevo! No me pude agarrar. ¡Ah, no perdí mucho! ¡Ay! Así no se hace, gente. Hay que planearle mejor. ¡Ábrele, papá, ábrele! ¡Pero no me agarro! Ok, despacito. Vámonos a ir. Porque, por lo visto, no me va a dejar ir tranquilo y a gusto este desmadre. ¡Bien! ¡Ay! Bueno, ya. Ya sonada. ¡Listo! Primer piso. Y quítate de ahí. Que ya está ahí. Típico. ¡Órale! Arrifándola. ¡Eh, miren la playera! Se ve chingona, ¿no? ¿A poco no? Alguien me gustaría regalar algo de esa marca. Espérate, canal. ¿Qué pedo con ese? No fue... No era penal. Ya, ¿para qué no me hagas que no soy culo? ¡Ay! Ya, calmado. ¿Sí? Tranquilo. ¿Al gusto? Ya. De veras. ¿Ya? ¿Tranquilo? Charlie. Espero que estés bien, Michael. Espero lo mismo, carnal. Hasta me quedé bien calladito. Orale, papá. A ver cómo nos toca, ¿no? Ah, ¿saben qué? Miren. Miren, jugar duro. Ay, Dios. Pero, ¿qué pedo con este carro? No friegues, carnal. Sentía que no te mataba, ¿ya? No, espérate, espérate. A ver, aguántenme. Ahí va la trampiña. La chida. Más que este está mejorada, vale mucho más la pena. ¿Eh? Aprovechar los glitch. A full. Mientras no me llegue un hijo de la TIC. Todo está bien. Así me voy más tranquilo. Ya estás andando a haber aprendido ustedes el truco, ¿no? Bueno, ya vamos a recoger estas armas. Ahora sí, ya todas recógenlas, papá. Todas ya están mejoradas y modificadas, según yo. Papá. Ya van a hacer mucho más daño. Nada más que... Oh, sí, ya me lo registra todo. Recógelas, papá. Recógelas, recógelas, recógelas. Comentario lleno. Bueno, pues ahí estamos, ¿eh? Miren. Perfecto. Perversamente perfecto. Agarra los clavos. Y bueno, como no necesito ahorita estas armas. Obviamente. Vamos a guardar. Esta sí. Esta no. Esta vamos a cambiarla. Ahí está. Y listo. Pura Excalibur me voy a llevar. Eh, no, hombre. Soy toda una máquina para trepar aquí. Ay, vamos a darle. A ver. ¿Qué pasó, papá? Tan, 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 tan. Bien, no, hombre. Hasta las ratas, casco. Bueno, este juego, la verdad, sí fueron muy realistas en ese desmadre. La verdad, sí me gustó mucho. Ahorita, el manejar a un niño, lo cual jamás había visto. Manejan adolescentes, adultos, ancianos. Pero al haber manejado un niño zombie. Ni en una, ni en Walking Dead. O sea. Saca mucho de pedo ese desmadre. La verdad. Es que te da otra visión. De cómo puede ser todo ese desmadre, ¿no? ¿Y por qué volamos ese edificio? No me acuerdo. Pero cómo les gusta aquí volar los edificios en este juego, la verdad. Eh, como que tienen ese instinto piromaniaco. Espero que sea suficiente. ¿Has logrado hablar con Jade? ¿Jade? ¿Eres tú? Crane, he oído lo que has hecho. He visto lo que has hecho. ¿Me crees ahora cuando digo que estoy de vuestro lado? Algo, papá. Algo. ¿What? Esos hijos de perra. Con una chingada, Crane. Si de verdad estás de nuestro lado, tienes que contactar con el Sai. Deben evitar que el ministerio bombardee la ciudad. Lo sé. Pero he perdido mi única vía para contactar con ellos. Escuchen. Xavi ha encontrado una forma de superar las interferencias. Pero necesita su ayuda. Bien. Jade, ¿lo has oído? Tenemos que vernos. Sí, bueno. Reúnete conmigo en el edificio rojo del Canal de la Esmeralda. Saldremos desde allí. Pues espérate. Voy a dormir porque la neta... Los infectados de esta zona son peores que los de los barrios bajos. A ver. Pues ya vi, papá. Creo que ya me costó una y la mitad del otro desde hace un ratito. ¿Qué pasó, papá? ¿Qué tienes para vender? Rifle de policía. Ah, no manches. Este, este, este... Este como me latió. Bueno. Las últimas. Medianoche. ¿Por qué no lo puedes mejorar? ¿Por qué? A ver, espérenme Ya me cumplí ¿Qué carajos me está aventando? No he acabado contigo ¿Dónde crees que vas? Esto no ha terminado No hombre, ya se los jodieron No manches Cabrón Ahí te das cuenta que ellos no tienen la palabra compañerismo Porque si se dan cuenta Cómo está abandonando a su compadre ¿Dónde crees que vas? Esto no ha terminado ¿Y esos cuántos vidas tiene? Bueno, las que están en ese desmadre Ok, olvídalo, 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 olvídalo Olvídalo, cero pedazo, cero pedazo, cero bronca Vamos, dale, aquí corre, aquí murió Vámonos Vámonos, vámonos de aquí Vámonos, córrele, papá ¿Qué? ¿Por qué? ¿Alguien me puede explicar cómo es que morí? Bueno, ya vamos a darle a la otra misión Ya estoy en la torre ¿O no? ¿Dónde estoy? Ay, cabrón No, están jodidos acá mis carnales A ver, a ver ¿Dónde, dónde, 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 dónde Ok Entrega el paso, no sé qué ¿Dónde está el paso? Ah, está allá No Bueno, al menos tengo donde esconderme de momento Dios mío ¿Dios mío ¿Qué? ¿Qué? ¿El museo? En pocas palabras Tengo que ir a buscar a Jade Que si la quiero Ahí la va a tener Se construyó ¿Qué? Se construyó como una fortaleza Te meterías de cabeza Demasiado poco sutil para ser una trampa Pero tiene que haber una forma de colarse, ¿no? Una forma de sorprenderlos No sé, pero... Tarik, tal vez Es el conservador del museo Debería saber algo de los calabozos bajo la fortaleza Bien Hablaré con él Mira Hay un edificio con un jardín en la azotea Tarik estará allí Buena suerte, Crane Y si tienes oportunidad Hazte con algunas armas nuevas Las necesitarás No manches Ahora vamos a tener que rescatar a Jade No, que toca la suya Y luego ya anda de noche No manches Aquí está más cabrón Siento que me van a pepenar, papá Siento que aquí yo muero hoy Órale, papá Agárrate con las uñas Si es necesario Un tal que vende Chao Se me escondió el que vende Pues ni modo Vamos a nos ir de noche La verdad Porque no soy culo No me gusta esconderme Ahí estás Cuchillos o rotadizos militares Ah, la verdad Esos los necesito La verdad Estos coman Ha ayudado Ahí está Vámonos Ya estoy listo Para que me maten Ay, papayito No me espantes Me das ñañeras Agárrate Trépale Trépale, papá Uy, qué bueno Casi que si te agarras Ay, 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 ay A la madre A la madre, a la madre, a la madre La madre, a la madre Ahí hay uno Ahí había uno Ahí había uno Es que esto Es que esto Es que esto sí me dan Para mis tunas En poco tiempo No me dejan ni respirar Bien a gusto Ve, ya van a Ya voy hasta agitado Ya ven como les digo Que no me dejan ni respirar Y ahí hay unos huidizos No, estoy bien jodido Ay A la madre, a la madre, a la madre, a la madre La madre, a la madre, a la madre La madre, a la madre, a la madre La madre No, 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 no Ay, mamá, córrele, córrele No manches Ahorita ando corriendo Como Gacela loca No, ahorita no te pongas a hacer eso, papá Ah, buenas, aquí Ay, qué bueno que ya llegué Y al caer la noche Casi me carga el payaso Tengo una ganga para ti, amigo A ver cuál es tu ganga, papá Eh, ya tengo el rifle de policía, pero Todo esto te lo acepto ¿Qué quieres? Aquí no tenemos más que sobras de comida Hola, niño ¿Qué de ahí? Tranquilo Tranquilo Ay, me copió Estoy de los nervios Desde que encontré a este crío No tiene a nadie Pero a mí no se me dan muy bien los niños No he venido por eso Tranquilo, papá No es difícil Tranquilo Después me encargo de eso Porque ya sé que me lo van a pedir Tranquilo, Tarik Tú dime cómo entrar en el museo Y quizá yo pueda solucionarte el problema Rice controla el museo Te mataría en cuanto te viera Entonces no puedo dejar que me vea Vea, mostró y dijo que tú solías ser el conservador Y que si alguien conoce la forma de entrar Eres tú ¿Cómo lo hago? Papá, tranquilo ¿Por qué solidad tienes equipo de buceo? No, carnal Pero Hay una entrada bajo la superficie del estanque Emerald Pero hay que bucear para alcanzarla Probablemente te ahogues Probablemente no suena muy categórico Así que lo intentaré Eso se habla así, papá Estamos avanzándole rapidín, eh Y es que la verdad Este juego La neta Yo por lo menos ya me piqué Ya le agarré el gusto a este juego Por eso es que le he estado jugando muy seguido Porque la verdad Por lo menos a mí sí me gustó La historia que viene manejando Y miren Un niño, no man Niño zombie ¿Cuándo habían visto eso? Hasta aterran, ¿no? Pero la neta se ve pro Ok Es que estoy viendo para dónde me dirijo Ya la neta No sé que sea más peligroso Si estar de día O estar de noche Vamos por aquí ¿Por qué? Porque yo lo Bueno, está tranquilo Eh, no Hombre, soy una máquina abriendo estas cosas Ay, acaba de llover Así está chido Así sí me da más tranquilidad Que esté lloviendo, eh ¿Qué tal si los zombies no quieren mojarse? ¿Se esconden? Mejor para mí Oh, qué toque, yo no sé qué Noche superada Creo que What? Mejor para mí Wellлин, pues ¿Sí? 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 Ay, no seas mamón Tengo que moverle milimétricamente Tanto para eso ¿Y acá qué hay? O sea, haría mucho que me durara A ver ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Vamos ahí Ah, está despacito Ah ¿What? Ay, que no manchen Qué bueno que tengo un buen de ganzúas Y para crear, por cierto ¡Órale! ¿Qué pasó acá? Tranquila, cámara Sangrona Vámonos Nada interesante Un bañito, ¿no? Por los zombies Déjenme baño Ahí está Listo Bueno, de todas maneras Me vuelvo a echar un bañito acá Ah, chiron, ¿ya vieron? Sí vieron Que había uno de esos Que me atacan A cada rato Bien sabroso Miren, ahí va Vámonos por aquí Corriendo ¡Órale! University University ¿Qué pedo? ¿Y aquí qué? A ver, a ver, a ver ¡Ah! Dijo que era por abajo No encuentro la entrada Abajo del agua O sea que si está debajo A ver, vamos a respirar Punto central Punto central en el mapa O sea Y aquí abajo debe de estar ¿No? Oh, miren Ahí está Eh, ah, weo Hay que buscarle Vamos a pasarle Espérate Quita las piedras Papá Me voy a morir Eh, voy a morir Eh, voy a morir Voy a morir No, no me voy a morir ¡Órale! ¿Qué pasó? Eh, no, hombre Papá Soy una máquina ¡Sacúdete! El agua No manch Miren cómo giro rápido Ok, pues Creo que ya llegamos Espero que haya sido eso todo Si no No sé qué hacer En estos momentos Pero bueno Ah, es parte del show Parte del juego Vamos a ver ¿Qué show? ¿Y ahora qué pasó? A ver Oh, no Todavía no termino de nadar Vámonos 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 Miren las truchas Ahí ¿Se imaginan un edificio así? De este tipo A ver Por acá Y luego Ahí se ve rojo Ay, no ¿Para acá no? Luego Para acá Creo Ya se me empieza a ahogar Ya me empieza a ahogar Me voy a ahogar Me voy a ahogar Esto es para acá ¡Ey! ¡Muévete! 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 ¿No hay una burbujita de aire por aquí? ¡Oh, sí, ahí! Espérate, espérate Ahora sí A darle ¡Hasta yo me Ya siento que estoy Buceando ahí Ya voy a empezar a ahogar ¡Muévete! 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 Dios Mis pulmones La neta te la rifaste papá Y en estilo Tomb Raider ¿Se acuerdan de esos juegos? No sé si ustedes llegaron a jugar esos De Tomb Raider Estaban bastante chingones Ok Ya me está cargando el chamuco Ah, no te digas, ¿en serio? Es mi trabajo, pero buena suerte Cambiando por la orillita No hay nada aquí No No manches, andan primero muriendo Casi ahogado Y luego sufren un ataque de zombie No, está jodido mi carnal Uy Oh, ya vieron su tarima para conciertos Está bien chido, ¿eh? Estos pulanos tienen de todo, ¿eh? Así de... Que transagente ¿Cómo están? No es cierto, ya Vamos a dejarle O sea, se ve loco eso, ¿eh? Inventario lleno Me vale Ahorita me van a servir los rifles Que no traigo Ah, bueno, traigo el rifle policiaco Que tiene 184 de daño Y estos... Ah, no está A ver, está mejor el que traigo Y luego es para acá Tu mano, papá Tu mano chaquetera Vas a quedar manco, papá Primero tendrás que esforzarte un poco ¡Ataca! ¡Go, go, go! ¡Ay, bueno! ¡Ah! ¡Ah! Es un vidrio ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Mamá! Es un chepuntería chingona que tengo, ¿eh? Bien, Call of Duty No es estilo Call of Duty Este pedo, ¿eh? ¡Granada, va! ¡Ah! No manches Sniper y qué ocho cuartos No manches ¿Para qué quiere un sniper? Miren este pinche rifle Hace todo el trabajo Oh, sí Ven, ahí me vi muy, ¿no? Podría tirarme así Todo el santo día ¡Cállate, papá! Sabes que apenas Si salimos de una Ya sales con otra Ah, está arriba de mí Ah, no le di ¿Es en serio? Ah, me van a matar Me van a matar Eh, tú ¿Hay alguien aquí? ¡Hostia puta! ¿Qué está pasando ahí arriba? Ahí estás ¿Cómo sería la formación de cómo... ¿Qué cojones os pasa? ¡Disparad! Eh, bien este... Bien campero Me veo No, a veces es que no quiero arriesgar tanto la vida ahorita ¡Jade! ¡No! ¡Jade, no! ¡Como huevo! ¡No! ¡Mirad por aquí! ¡Te voy a dar una paliza! ¿Te ha gustado? ¡Estoy dando todo el mundo! ¡Ah, párate! ¡Vamos, chicos! ¡Pues qué crees, papá! ¡Pobre Jade! ¿Está tan solo sin ti? ¡Te está esperando! ¡Ven a por ella! Pues qué crees, papá Que sí voy a ir por ella ¡Ay! ¿Y cómo llego para allá? A ver Una idea, papá ¡Vamos! 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 O sea, ¿qué pedo con mi puntería? Con el mando, créanme que ya se me hace más difícil el... Cuatro municiones ¡Ah, miren! ¡Las va agarrando automático! ¡Oh, qué pro! ¡Ay, yo no pensé que...! ¡Ah, ya otra vez! ¡Ahora no! Pues espérame, carnal ¿Qué es lo que intento hacer? ¿Vas por acá? A ver, aquí con... ¡Increíble! ¡No se muere muy bien! ¡Órale! ¡Asómete, carnal! ¡Ya me quedé bien callado! ¿Es cuando la concentración va a todo lo que da? Vamos a curarnos Al fin y al cabo tengo para hacerme curando... ¡Ay, que va! ¡Ah! Pronto tendrá visita Date prisa, Crane Venga, Crane Esfuérzate más Encuéntrala antes de que ¡Se la coman! No, hombre Estoy bueno para este desnudio ahorita No, 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 no. Sí... No, no, no! Tietos Pronto, poca ¡Cantando! Camanto, no, no, no! ¡No! ¡Cantando! ¿Que no les hago nada? Ya se me hacía mucho Ya que pedos ¿Saben que? Eso no es eficiente contra ellos ¿Alguien dispara? Alguien dispara y no se que sea Creo que No hombre ¿Cómo? Ay dos mil Acabo de perder mucho Bueno no se como le voy a hacer ahí Oigan había muerto en todo el día Muy bien Vamos progresando Bueno no 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 se fell De veras Tengo puntos de habilidad Oh ya ¿Qué vas a conseguir este? Ah, qué pedo con ese Le rebotó la La bala en la ca... Qué pedo ¿Vieron ese tiro? No, hombre El que es pro, nace pro No A ver ahí Acumulense Vamos a recoger las municiones Aquí Eh, miren El chiste es no andar desarmado Ahorita Otro tirito Como el de hace rato No creo que se vuelva a repetir ¿No? Vamos a recoger municiones Elimina los infectados Listo ¿Ya no? ¿Ya no me da más? No, completas de vida Mi cabeza Ya, no, ya estuvo A ver Digo, no Ya, ya me estoy... ¡Jade! Sí, ya me encontramos Por fin Joder, joder Joder ¿Qué te han hecho? Bien, Crane Tajir me golpeó en la cabeza Antes de traerme aquí Dame solo... Un minuto No le creo Ojalá no sea algo malo Porque... Mi jade se va a morir No puedes permitirte ese lujo, escorpión El poco tiempo del que dispones Me lo debes a mí ¿Cómo? Hijo de la Qué horror Se aprovechó de mi bondad O sea, ese Gwyn Ve que nos van a matar Y no, huevo Si no recuerdo mal, Crane Lo perdiste porque Te traigo Ahora He venido de ahora Bailando para nuestro regocio Eres lo bastante Como para haber tenido conmigo Pero te faltaba Piensa en esto Como un ejercicio Para fortalecer el carácter No mames, pinche jade Aguanta, eh Aguanta, sabroso Vámonos Vamos, larguémonos de aquí Vámonos ¿Estás herida? No te han mordido, ¿no? Estoy bien Estoy bien Dame solo un segundo La pequeña Jade Está lejos de estar bien Crane Le mordieron e infectaron Hace horas Ah, no seas mamado Me mordieron en la pierna No tenías que enterarte De nuevo te ves obligado A tomar una decisión ¿Crees? No te pases, carnal Es una mujer Y no me pongas Esa decisión Ah Jade, toma Coge esto Toma Aún me queda un poco En el cuerpo Tú la necesitas Más que yo Crane Quiero que me prometas Una cosa Cuando llegue el momento Tú serás quien acabe conmigo ¿Qué? No, yo Prométemelo Jade No, Jade Espérate 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 Córrele, papá ¿Me escuchas? Jade ¿Dónde estás? Jade Sí, lo mismo Pregunta ¿Dónde estás? Tienes que escucharme Crane ¿Puedo ir por acá? ¿Pero qué? No chinga Vamos a intentar En esta puerta Oh, qué loco Está esto Jade Oh, qué loco A ver, a ver A ver, a ver Un momento ¿Ya vieron este diseño? Y en estilo Far Cry Así cuando Este Estamos en el Far Allí en la antigüedad Ahí en la antigüedad Y Debe Debe My Cry ¿No? Es como la combinación de los dos ¿No? Se ve loco Jade ¿Puedo abrir? Aquí hay más Ah, no puedo abrir No hay más Sentisín aquí Ni no me hago daño ¿Qué loco está Esto de Far Cry Se fusilaron Las ideas de Far Cry No puedo abrir Esa pinche puerta Luego de aquí ¿A dónde? Ah, es para acá Espérame mamacita Porque la neta Esto se está poniendo bien Locochón para mí Gusto ¿Qué pedo? La intento alcanzar Y se va ¿Saben aquí? ¿Qué tipo así Se parece a los Friends A los güeyes Que la chava De plano No los pela A los chavos Que de plano La chava No los pela Así como que Es su sueño ¿No? Y ya va a alcanzar A la chava Y se le va Ya va a alcanzar A la chava Y se le va Qué cruel Qué cruel sueño No, no alcanzo ¿Y luego? ¿Qué pedo Con su vida? ¡Ay, güey! Me arde el estómago Me espantaron A mí No puedes negarlo Es inútil Ches, huevones Pónganse a estudiar Todos dormidos Lunes de la mañana A ver, jóvenes Vamos a A ver En qué punto De esta pizarra Se encuentra La derivada De FDX Cuando X Tiende a ¡Ay! ¿Qué? Yo brinqué Ya vean ¿Para qué me dejan Estar los zombies? ¡Ay, güey! Miren Quedó bonito Ahí El adorno Jóvenes Yo brinqué aquí De plano No brinco nada Esto se ve bien Estilo Far Cry A ver, carnal Sí, se ve bien Estilo Far Cry Este pedo Con Devil ¡Ay, güero! ¡Ay, güero! Ni sé cómo estoy caminando Ya nada más le estoy dando Ya ¡Ya, cálmate! Te quiero ayudar Déjame Crane Salva a esta gente No La vida de Amir Merecía la pena Y ya no está La vida de Rahim Merecía la pena Y ya no está Si sacrificar mi vida Sirve para salvar A la gente de Harren Entonces es lo que quiero O sea, ¿se imaginan? Esto sería Lo que sentirían Si se estuvieran Transformando en zombies ¿Ustedes qué creen? Vente, carnal Dame beso ¡Qué pez! Me empezó a jalar Esa madre ¿Se sentiría eso? Transformarse en zombie Acá Bien pachecote Órale No te me muevas Ah, miren Ya te lo van Complicando ¿Eh? ¿Ya vieron los carros En el aire? Fui una niña prematura Los médicos creían Que no viviría Dios aquí A todo el mundo Creo que le dicen eso ¿No? De los que son prematuros Ahí está Lúchale Lúchale No Lo estoy agarrando Y no se agarra Ok Va a ser un super capítulo largo Pero vale la pena Me convertí en la escorpión Dejé mi huella en el mundo Ah, el escorpión era la luchadora ¿No? Era la que veíamos en los carteles Acá bien pro Tienes que dejar que te salve Déjame salvarte Ok, a ver Ahorita voy Y sin daños, papá No me daño aquí Oh, esto está bien pachecote No, no te vengas What? No Uno de nosotros Tiene que vivir, Kyle Pero nunca olvides Lo que me prometiste Y al final Tampoco has tomado La decisión Ah, no friegue No, así no me gusta Cuando es así Así se siente bien feo esto Vale, ticla La situación Aguanta, Jade Te voy a curar No, Jade Oh, y eso Si es una mujer No, ya bailó Papá What? No Ya se transformó No Te voy a cortar el otro brazo Hijo de la Hasta da coraje Me juega así No, espérate No, espérate Mamacita, tranquila Ey, ey, ey Ey, ey, ey Eso me dolió a mí También No, Jade Porque tenías que morir Tajir Mata a ese hijo de puta Tajir Este es un chilito aquí en México Que se vende en las tiendas Acá Acá para la frutita Echale bien sabroso Las chelas Las micheladas Sabe muy rico El tajín ¡Órale! ¿Que no le hago daño? No puedes hacer nada Para evitarlo No puedes ganar Es que no lo entiendes What? Espérate, carnal O sea, este güey está muy galletón Para mí, eh Vea, no manche No puedes Ah, ya mátame, carnal No Órale, espérate, papá Ah, pera No, ni me dejó parar Campero, bueno, no perdí mucho Ok, bueno Es inevitable luego morir Así no tengo batiquín Me han quitado mis perteneos Háganme el favor Y luego este Ay, jodela Ya, el desespero Vamos a ver quién tiene más daño No, pues el machete Ay, no me friegues Ahí vienen estos Si él quiere algo de ti Te encontrará Ya veo que eso te duele No te preocupes Pronto no sentirás dolor Es hora de morir Hombre, ya van Oh, este capítulo largo Se me está costando bastante Pero vale la pena Porque quiero ir adelantando Un poco más el juego No sé cuánto le falte La verdad es que está Bastante chingo en esta parte No diga que se acabe Es que no veo nada Vamos a agarrarle con todo A este canal Ya, déjame carnal O sea, yo me muevo Brinco Y este Según alcanzan Al gato y al ratón Me vas a... ¡Ay! Ok Ok Aquí ya, ya vi Cómo es la técnica ¡Ay! Ay, por mí Ahí, en el suelo Jade murió por eso Eh, esas son las muestras carnal Eh Típico puñal Tiene que habersele caído a Raiz Mientras trataba de evitar los tiros Mierda Son solo las muestras de tejido Y el otro paquete A la mierda, Crane Vaya Estás jodido de verdad ¿No? De todos modos tengo todavía más Muestras de tejido Y... Vamos, mátame No debería Tendría que dejarte aquí Para que sufrieras Es lo que te mereces Sí ¿Y por qué no lo haces? Porque eres el tipo de cabo suelto Que no hay que dejar libre ¡Oh! No, eso sí es... Dolió, cabrón Dolió Ok, hubo una pequeña interrupción Pero bueno Vamos a estar de vuelta Y vamos a ver qué pedo Ha muerto Está chido el chable Él nos obligó Me volvió a salvar la vida Murió Salvándome La verdad Eso es un pesar ¿No? No tienes que pararlo Del ministerio Por eso se sacrificó Jade Para que pudieras hacerlo Para que nos salvaras A los demás ¿Estás Xavi ahí? ¿Ya ha descubierto Cómo enviar un mensaje? Sí, pero para hacerlo Tendrás que reunirte conmigo Tengo que darte El amplificador Que usó Xavi Para superar Las interferencias Te esperaré En la zona segura A medio camino De la antena Sobre la que tendrás Eh, miren no macho Entendido Troy Voy de camino ¡Órale! ¿Qué? De veras Oh, quiero restablecer El inventario Y recuperar Todos los objetos Que te quitaron Ahí está Hombre, papá Ya estamos listos Ah, chilen Pero este no ¿Para qué guardo esa? Ok, a ver ¿Qué es que pasó aquí? No, esa no me sirve Yo aquí O sea, yo la que tenía Ya bien galletona Y todo Vamos a mejorarla Ni modo Chale, como me hacen Enojar ¿Eh? Ok y ya no tengo lo mismo que antes y casi no tengo ya para mejorarlo o sea si vamos a dejarlo vamos a duplicarlo un poquito no pues es que si estuvo bien gacho perder oigan si esta gacho perder en las armas si se paso rice me devolvió vamos a recoger ya con estas ya no hay que hacer tantas sería mucho exagerarle bueno ya vámonos ya si puedo encontrar una mejor mejora se la pongo en cuanto pueda ni hablar pero bueno gente hasta aquí le voy a dejar espero que les haya gustado pero bueno gente hasta aquí le voy a dejar espero que les haya gustado yo soy su amigo Son Jack y solo me resta decirles que bye bye adiós hasta la próxima nos vemos cuídense no olviden suscribirse compartirle en sus redes sociales darle like y bueno ahora si excelente día tengan y adiós nos vemos nos vemos no 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 no